Bueno, tengo que reconocer hoy que los maderos son las que más las están liando y están desatados. O sea, de 10, de 10. Os los pongo otra vez para que los veáis. Aquí tenéis 12 grupos, son áreas civiles, nacionales y municipales. Y la verdad que están de 10 hoy. Yo no quería salir de la foto. Yo no quería salir de la foto de esa muchacha. Estoy pisando algo de tarde. De 10. La policía hoy de 10. ¡Adiós! 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 ¡Gracias!